A ver, dos cuestiones, pasamos del descalabro económico que hablabas recién con Prat-Gay y con Willy, al escándalo institucional desde mi punto de vista. Porque, bien lo decía Guadalupe, hay dos cuestiones ayer que hacen mucho ruido en el ámbito constitucional. Y si me permitís voy a hacer un ejemplo para que la gente entienda. En el sistema jurídico, en la cabeza, está la Constitución. Y abajo están los reglamentos del Senado, las leyes, los decretos. Eso se llama pirámide de qué. La pirámide, el fabuloso pirámide. La CUS pide la Constitución y radia validez a todo el ordenamiento jurídico. En el día de ayer, Abdala vota, vota como una senadora, contradiciendo lo que dice la Constitución. La Constitución te dice claramente que el voto, un voto de calidad se llama, nace en el sistema norteamericano, lo escribe Hamilton, el federalista, cuando dice, cuando están todos los senadores, es un voto por provincia. ¿Y por qué le das otro voto más a otra provincia? Que es lo que hizo ayer Abdala. Santiago del Estero tuvo un voto de más ayer. Es la estrategia política de dejar en falsas cuadras a la oposición, para mostrar, ven, ahí están, pero en definitiva también, el primer escándalo desde el punto de vista que hay es la votación. Una senadora que, como me dijo un senador ayer a la noche, que el reglamento la autoriza por el artículo 33 del reglamento de 213, pero nunca el reglamento, que es una resolución, ni siquiera es una ley, está por encima de la Constitución Nacional. Primer cuestión. Segunda cuestión, que me parece ahora más a lo que es institucional. Lo que hizo el senador ayer es completamente inválido, Eduardo. Es inválido. ¿Por qué? Porque hubo todo un mecanismo alrededor de, desde el 9 de agosto del 2023, cuando la señora Figueroa cumple años, donde se tomó su famosa licencia, y empieza a mandar nota al Consejo a la Magistratura, a la Corte Suprema, donde empieza a ver dónde encuentra pista para poder aterrizar. En ningún lado encontraba pista y las luces estaban apagadas. Y se iba a estrolar con el avión. Entonces, frente a esta circunstancia, los mismos pares, Eduardo, que son los jueces de casación, le dicen a la Corte, perdón, ¿qué hacemos con la señora? Es decir, hay un despacho, tiene una computadora, tiene la luz encendida, viene todos los días, ¿qué hacemos? Y la Corte... Cobra un sueldo. El 6 de septiembre del 2023 da por finalizado el tema. Exactamente. ¿Qué dice la Corte? Cumplió años, se terminó. Cumplió años, se tiene que jubilar. ¿Por qué? Porque faltaba el acuerdo. Y acá viene la chicanita con el procedimiento parlamentario. Acá vuelvo al reglamento. Ahora Cristina dice, ya le dimos el acuerdo. Exactamente. Pero hay un problema, Eduardo. Eduardo, ellos alegaban que al estar en Estado parlamentario un dictamen de la Comisión de Acuerdos, eso le daba a ella el tiempo suficiente para que el gobierno del Senado se reuniera y la aprobara. Pero esto no es Penélope esperando a Odiseo. Esto es, cumpliste años, te vas. ¿Qué es lo que dice la Corte claramente? Es decir, cumplió años, se sale el cargo. ¿Por qué? Porque el artículo 99.4, y acá viene la segunda cuestión, que ahora el Presidente tiene que hacer un decreto. Y el Presidente sabe, tiene que saber, que por el artículo 99, inciso 4, él cuando haga el decreto, la jueza tenía un límite temporal en el ejercicio de la magistratura, que terminaba a los 75 años. Indefectiblemente, estamos discutiendo algo, para mí, que es mucho más escandaloso, es el tercer escándalo este. Para mí, todo esto de usar el Senado, ¿sabés para qué sirve, Eduardo? Para dar el argumento para la apelación al recurso. Es para eso. A ver, es lógico, ¿por qué? Porque ahora deben estar escribiendo que acá está el lawfare, acá está la persecución, acá se puede demostrar que esos jueces... Acá está la Corte que está en contra, que hay que sacar a los jueces de la Corte. Porque vos, conmás, la Corte resolvió el tema de esta señora Figueroa. Entonces, puede venir, nulidad, recusación, van a venir con lo que piden siempre, ¿no? Es decir, pero esto es lo que hace, te vuelve a alargar el proceso. Cuando Casación termina diciendo a los dos jueces, Brotaveña, y no me acuerdo el otro, que se equivocó también la senadora Di Tulio, que no me acuerdo el apellido. Perrone. Terminan diciendo, o Tesur y los sauces, y memorándum, van a juicio, ahora viene el proceso de ir a la Corte Suprema. Claro. ¿Y esto qué hace? Para la pelota, el juicio no sigue, ¿y qué ganan ellos? Tiempo. Chicana. Chicana procesal. Chicana procesal. Sí, pero usás el Senado. Ahora, pregunta. Alguien me dijo que los senadores que votaron se podrían haber alzado contra la Constitución. Bueno, hay una denuncia. ¿Lo ves de esa manera? O hay una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Porque vos tenés... Esto es lo mismo, ¿te acordás cuando salió el... Pero alzarse contra la Constitución, que es casi como un golpe de Estado. Sí, es el 36 de la Constitución. Alzarse contra la Constitución, no, para mí el incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Porque hay una sentencia judicial, no una sentencia, porque es una resolución de la Corte, voy a ser claro, una resolución de la Corte donde dice, esta señora se suena el cargo. Automáticamente empieza el proceso jubilatorio. ¿Los senadores qué hacen? No importa nada, como lo hicieron con el fallo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. No le importó nada. Ahora, el problema principal acá es que el mensaje que da el Senador vuelve a ser, me importa nada lo que diga la Corte. Y yo voy a ir contra la Corte. Y voy a utilizar todos los mecanismos que tenga, porque el camino al final siempre es la impunidad del kinerismo. Porque el pensamiento de Cristina es, a la Corte no la votó nadie. Claro. A nosotros nos votaron. Claro. Exactamente. Y es peligroso eso, porque es un argumento que, recién me lo decía Guadalajara, se está dando mucho en la campaña. A mí me votaron, y esto me da posibilidad de hacer lo que yo quiera. No, 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 guarda. Pero no importa. Los senadores que en su momento fueron votados, fueron los mismos que pusieron en el cargo los votados a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero Eduardo, hay algo más. Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2006, noviembre del 2006, lo pueden buscar en los debates de la Cámara de Senadores, ella habla cuando viene a saldar históricamente la dueda con el Poder Judicial, y ella lo dice, acá se termina el toma y daca. A ellos le encanta el toma y daca el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque acá hay otro elemento más que nadie le está prestando atención, que es el Consejo de la Magistratura. Ahora, el Consejo de la Magistratura, cuando la Corte Suprema dice, hola, ¿qué tal? 6 de septiembre. Mire, Figueroa, usted tiene que jubilarse. Ya el 9 de agosto, el Consejo tendría que haber llamado a concurso. Claro. Porque producida la vacante, se llama a concurso. ¿Y qué hizo la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura? Averigua en quién la maneja, averigua en quién es este que está a cargo. ¿Quién la maneja? No tengo ahora el apellido. Pero hay que ver por qué le paran y le ponen el freno. ¿Por qué le ponen el freno? Porque esto permitió que se hiciera esto. Porque si yo llamo al concurso, se terminó esta historia. Con respecto a lo de Krexel, que aclaro, ella es originaria del movimiento popular neuquino, ahora tiene un monobloque, forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio, pero no es Juntos por el Cambio, Paladar Negro, porque si no saltan todos a decir, pero no es de Juntos por el Cambio, nadie se quiere hacer cargo de la senadora. Pero hay una foto con Patricia Bullrich. Sí, ella apoya a Patricia Bullrich y está en el interbloque de Juntos por el Cambio. Obviamente. Lo cierto es que como argumento dicen, bueno, no era tan importante la presencia de esta senadora porque igual tenían el número, porque si Abdala se sentaba en su banca, Cristina presidía y tenían el voto. ¿Por qué no estuvo entonces Cristina y permitió que, sabiendo que iba a dar empate la votación? Bueno, yo creo que estuvo un poquito de pulquitud Cristina. No va a votar a su jueza, a la jueza que quiere. Era demasiado. Claro, era... Que ya estaba en el Senado. Estaba en el Senado. Ya era demasiado. Si se sentaba ella y votaba, ya era demasiado. Ahora, está bien el racionamiento que va a decir, porque si Abdala estaba sentada, no salía a 35 a 35, salía a 36 a 35 y Cristina no tenía que votar. Es decir, es más, quedaba hasta prolijo porque Cristina se corría. Provocaron el empate. Exacto. Para, ¿sabés para qué? Para poner en evidencia lo de Krexel y terminar diciendo y abonando el discurso, es la casta. Porque esta es la verdad también. Es decir, porque la política está jugando también constantemente. Y en un proceso electoral, obviamente que está empañado el proceso electoral y aprovechó el kinerismo y el error de Juntos por el Cambio en el haber poroteado como tenía que porotear. A ver, yo ayer le decía a dos amigos, le contaba, yo me acuerdo, y voy a la historia también, viste que a mí me gusta mucho ir a la historia, Eduardo, cuando fue la 125. Yo estaba cerca en ese momento y el empate ya se sabía a las 4 de la tarde. Vos lo sabés. Entonces, cuando vos lees el libro de Alberto Fernández que dice, no, ¿por qué Cobo lo llamó? Y qué... A ver... Bueno, intentaron desde las 4 de la tarde hasta el momento de convencerlo... Exacto. Exactamente. Pero la verdad indica que vos poroteás, vos lo sabés que cubrís el Congreso, es decir, vos poroteás, vos tenés el poroteo, perdón que es una expresión muy jurídica, pero vos tenés el número. Vas contando los votos. Vas contando los votos. Entonces, vos ya sabías que estaba el empate. Entonces, la estrategia política era dejar al descubierto lo de Krexel y argumentar en una campaña electoral todos estos temas que hacen y les gusta mucho a la gente. Ahora, ¿cómo sigue la película de Figueroa? Figueroa no va a ser jueza de alguna manera. A ver, yo creo que... Yo hablé con un amigo en común que tenemos, Manuel García Mancilla, hablábamos hoy y me dice, no va a ser jueza, no va a asumir. Es decir, yo ya le hubiese cambiado las llaves del despacho, ya te digo como soy yo. la Corte ya dijo que no. Claro, ya le venció el plazo para hacer esto. Es decir, lo único que van a argumentar, yo escuchaba hoy a un constituyente que decía, bueno, puede ir al Prentas al Consejo de la Magistratura y hacer una acción judicial. Y bueno, pero eso va a volver a la Corte y la Corte va a decir... Pero claro. A ver, aparte Eduardo, ¿qué juez se va a animar a ser una payasada? No, claro. Bueno, es decir, podemos hacer ciencia ficción. Un eslocar de la vida, ponele, qué sé yo, ¿no? Un juez amigo de Cristina que la acompañe a la intimidad. Pero en realidad, como dice Andrés Rosler, esto es ciencia ficción. Esto es, para escribir un libro como el Gran Gatsby, si escribimos La Gran Frigueroa y va a terminar en la nada misma. Básicamente, la resolución de ayer del Senado es írrito. Claro, exactamente. Exacto. No tiene una aplicación directa y no tiene validez. Es inútil. Es inútil. Pero le sirve al relato del kirchnerismo. Le sirve al relato del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque... Me lo hacen a propósito. Claro. Y le sirve al argumento... La ejecución política, la corte está politizada. Y le sirve al argumento para mí, que es lo que te dije al principio, le sirve para mí el argumento para que los abogados de Cristina en el recurso que van a presentar por arbitrariedad de sentencia, seguramente hagan todo un capítulo dedicado a la pobre vida y el pobre momento que pasó Figueroa. Claro, exactamente.